Hola amigos, hoy quería hablarles del megaloceros. Hace unos 17.000 años, en una pared de la cueva de Lascaux, un artista pintó un ciervo con cuernos gigantes, todavía visible hoy. Lejos de ser una exageración, esta era una representación precisa de un animal que los primeros europeos conocían bien. Hoy se lo llama megaloceros giganteus, el alce irlandés o gran venado de la turbera. Los machos más grandes pesaron prácticamente 700 kilogramos, aproximadamente lo mismo que un alce macho en Alaska, y lucía las astas más grandes del mundo. Algunas podían alcanzar 3,5 metros de ancho y pesar cerca de 40 kilogramos. Estas astas como las de los alces y ciervos modernos crecían y caían con las estaciones. Este gigantismo estaba entonces esencialmente motivado por la selección sexual. El nombre de alce irlandés es un nombre doblemente inapropiado. De hecho, este animal evolucionó y prosperó en Irlanda durante casi 400.000 años, pero su área de distribución se extendía mucho más allá, hasta el oeste de Siberia. Durante mucho tiempo se creyó que los bosques habían terminado por extinguir a esta especie. Las obras antiguas a menudo representan estos animales enredados en un bosque, atrapados por un león cavernario o por un grupo de humanos primitivos. En realidad, estas representaciones no tienen mucho sentido, ya que Megaloceros evolucionó principalmente en paisajes abiertos, mantenidos por manadas de mamuts, bisontes, renos y uros, y también sobrevivieron a tres glaciaciones. El motivo de su desaparición no tiene nada que ver con las astas. Adrián Lister, paleobiólogo del Museo de Historia Natural de Londres, pasó más de 25 años de su carrera estudiando a los Megaloceros. Eran uno de los animales extintos más famosos, junto con el T-Rex y con el mamut, pero se sabía relativamente poco sobre ellos y mucho de lo que creíamos saber estaba mal. El mapeo de Lister, la datación e investigación del polen, han demostrado desde entonces que estos animales realmente soportaron la peor parte del cambio climático, pasando por un periodo de enfriamiento rápido que ocurrió entre 12.000 a 13.000 años. De hecho, estos animales necesitaban abundante pasto, hojas y brotes ricos en minerales para sobrevivir y evolucionar adecuadamente. Sin embargo, bajo los efectos de este frío, la vegetación se había vuelto poco a poco escasa. Los machos probablemente habrían tenido cada vez más dificultades para que crecieran sus cuernos cada año, pero el impacto de la ola de frío en las hembras fue posiblemente el factor decisivo. Según este estudio del año 2008, la capacidad para producir y alimentar a las crías viables estaba estrechamente relacionada con el estado nutricional de las hembras. Entonces, a medida que estos paisajes se iban convirtiendo en hielo y en tundra, el tamaño de los rebaños se habría reducido para finalmente llegar al punto de no retorno. Paralelamente, los investigadores apuntan a que es posible que los humanos del paleolítico hayan terminado por extinguir a las últimas poblaciones ya condenadas. Sin embargo, esto nunca ha sido probado. A partir de entonces, los humanos se olvidaron por completo de este ciervo gigante hasta finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, cuando los campesinos de Irlanda, buscando los pantanos para encontrar turba como combustible, comenzaron a hallar varios de los huesos y de las astas. Todavía algunos de estos fósiles adornan las paredes de los castillos hoy en día. En septiembre del año 1940, Marcel Rabidat, un joven de 18 años, descubrió una de las cunas del arte. Marcel y tres amigos más se adentraron en una cueva en la colina de Lascaux, en Francia. Alumbraron la galería con una antorcha y al levantar las cabezas quedaron atónitos. Por primera vez, desde hacía más de 15 milenios, este grupo de adolescentes contempló una de las mayores obras rupestres de la historia. Las pinturas paleolíticas de Lascaux son representaciones de animales, muchos de los cuales se extinguieron hace tiempo, como el uro euroasiático, el rinoceronte lanudo o la hiena de las cavernas. Pero posiblemente el animal pintado más emblemático sea megaloceros. Como les conté antes, el ciervo gigante o alce irlandés no es ni un alce ni es solamente de Irlanda. Este gentilicio se debe a que se encuentran a menudo restos en Irlanda en las zonas de turberas de la isla Esmeralda, aunque también habitaba en toda Europa, buena parte de Asia y el norte de África. La denominación de alce es un desacierto que fue arrastrado desde que el doctor Sir Thomas Moliné lo describió científicamente por primera vez en el año 1697. En esa época la idea de la evolución todavía no era popular y muchos pensaban que era un alce actual. Georges Cuvier fue el primero en desmentirlo. Este científico demostró que megaloceros giganteus era una especie diferente e imposible de encontrar con vida. Se convirtió en uno de los primeros animales reconocido como extinto. La confusión con el alce había sido provocada por su enorme cornamenta, pero el ciervo gigante con más de 3,5 metros de largo y 40 kilos de cuerno no tiene rival. Son las más grandes de las astas que jamás hayan existido. Fue sin dudas el rey de los siervos y algunos piensan que fue víctima de esta grandeza y el peso de su corona acabó con su reinado. Para Cuvier, la formidable cornamenta se convirtió en el elemento clave de la extinción. Un crecimiento desmesurado de las astas provocó que los machos no levantaran la cabeza de nuevo. Su envergadura no les permitía moverse con agilidad por los frondosos bosques, quedando atrapados entre ramas o cabizbajos en el suelo. Otras hipótesis apuntaron a que con el aumento de la temperatura global hace unos 10.000 años y su consecuente cambio en la vegetación disminuyó el acceso a fuentes ricas en minerales, un requerimiento básico para el desarrollo anual de la cuerna. Sin embargo, otros científicos creen que su extinción nada tiene que ver con su cornamenta, sino que un aporte nutricional deficitario a causa del cambio climático afectó el éxito reproductivo de las hembras y con una población cada vez más pequeña, al final desaparecieron. El exterminio por la cacería del hombre parece poco posible ya que los humanos tenían otras fuentes de alimento que eran mucho más accesibles. Uno de los estudios más recientes señala que los megaloceros se extinguieron durante la última edad de hielo debido a la alta competencia con el ciervo rojo y el reno en Europa central. En cualquier caso, gracias al análisis de los huesos y los dientes fósiles encontrados en Siberia Occidental y en la isla de Man, sabemos que este enorme herbívoro sobrevivió hace 7.000 años. Todo esto indica que probablemente la extinción de la especie fuera fragmentada en espacios y tiempos distintos más allá de Irlanda y del último periodo glaciar. Los motivos de la extinción del alce irlandés pudieran ser tantos como ramificaciones tiene su corona. Para conquistarlas algunas veces basta con presumir o roncar, esto es un ruido gutural que es la berrea del ciervo, pero en otras situaciones esto se complica y entonces se encaran, se embisten y retumban las astas. A principios del otoño los machos deben mostrar quién es el más fuerte para formar el harén y solamente uno obtiene la victoria. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre estos bellísimos ciervos que existieron en nuestro pasado no tan remoto. Si les gustó, nos volvemos a encontrar otro día. Un fuerte abrazo.